Apreciable damas y caballeros, jovenan presente, digno pueblo de Aruba y el pueblo de Betico, Buenas noches, un gran honor para Buenas noches, mi puerta dirigiendo palabras a Bolsonaro como miembro y candidato de Movimiento Electoral del Pueblo, con confianza el líder del partido, Evelyn Weaver Cruz, ha depositado en mí y nuestro turno lo reciprocó a Evelyn y confianza aquí con el guía que va a dar en nuestro partido. Mi querida, vosotros con Evelyn y me acompañan en el momento especial aquí de mi vida, de nuestra vida como pueblo, donde mi mamá, mi romana, mi yunan y mi sobrino, Evelyn y me compartan el momento aquí. Y no sé me recordar, ser y noca, onda que mi tata expresa la palabra, que no es un tata para un hogar chiquito de hombre y mujer, con cuatro yu, sino es un tata para gente del pueblo de Aruba, que no es mi mamá, mi romana, mi yunan, mi sobrino, que no es un hogar, movimiento electoral del pueblo, que no es mi mamá, mi amor, dame que tú manos beck de nos casas. Nosotros vivamos un momento tan importante Para como pueblo nos hace evaluación tan importante Para que nos ayude a parar Y qué decisión nos metemos el 27 de septiembre Nos metemos realizar, no es realidad Que nos ayude a salvar, no es verdad Que nos ayude a salvar, no es verdad La lucha, la lucha no es en vano La lucha, no es verdad La lucha no es en vano Pesey nos está recordando la palabra ¿Qué es un hombre sin derecho? ¿Qué es un hombre sin bandera? ¿Qué es un corazón de mi pecho? Si vos estás libre de vos propietarios El gobierno aquí tiene el pueblo aquí preso en la prisión de necesidad El gobierno aquí tiene el pueblo aquí preso en la prisión de pobreza, de necesidad y debe El gobierno aquí tiene el futuro de noción preso en la prisión de un futuro sin esperanza Pero el 27 de septiembre ¿Aruba merece mi hijo? El 27 de septiembre ¿Nos pueblo lo definí y cambia el curso de nuestro destino? El 27 de septiembre ¿Nos lo reescribí historia de Aruba? ¿Unda? El 22 de noviembre Hora 85 Ahora los libertadores avisan Con materialismo avance idealismo El 27 de septiembre El pueblo aquí con fulmón bien de orgullo Lo reescribí historia gritando Idealismo lo vence materialismo Y voz de los pueblos los peruanos Voz de pueblo La voz de Dios Con los pueblos Cuarto bendición a Para los bon Dios Masha Danki Es un honor grande aquí La que nos sende aplauso para Glamber Cruz Candidato número 29 Representando el barrio de Dakota La que nos escucha fuerte aplauso para los candidatos 29 Señor Glamber Cruz